Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, soy LordChazer44 y nos encontramos nuevamente en esta guía de Pokémon Verde Hoja En la que en el último capítulo habíamos atrapado a Moltes, uno de los tres pájaros legendarios Así que ahora vamos por el segundo, el cual es Zap-2 El cual se encuentra en la central energía abandonada que hay aquí Así que vamos a ver, está todo y vamos a ir a capturar a Zap-2 Bueno, a ver si hay algo acá Este, ¿qué hay acá? Madspotion, bueno Acá mayormente se encuentra Pokémon tipo eléctricos ¿Ves? Acá hay un Pikachu, que ya lo tengo Acá sale Electrabus, el Pokémon Electrabus Pero solamente en Pokémon Verde Hoja Como estoy jugando a Verde Hoja no sale, así que Para los que lleguen a esta parte, ya saben que si quieren un Electrabus se encuentra aquí No hay nada Ah, mirá, Magneto, no lo tengo Vamos a capturarlo Ya me tuvo que paralizar Vamos a dormirlo Dios Vamos a ver si se deja este Bien Seguimos Otro Pikachu Ah, mirá Ah, es porque bolas Que capaz son objetos, pero en realidad son Electrode salvajes Que los quieren atacar Así que si No tiene Electrode Lo pueden atrapar Como voy a hacer ahora A menos que haga Explote A ver Muy bien Uno más Seguimos Ya vos ya te tengo Vamos a poner a The Wall Porque como es tipo tiebra No nos van a afectar los ataques eléctricos De paralizar No van Los Como No nos van a poder paralizar Bueno, ahí vienen que atrapar a Magnetai Ya, bueno, ya no me queda más nadie acá para atrapar Así que voy a usar un repelente Para ir más tranquilo Si no, es muy pesado Bueno, la M37 protección Y un Elixir Bien Seguimos, seguimos MT-25 Trueno Bueno, es un ataque muy bueno Aunque falla mucho Pero si usan el ataque El movimiento danza lluvia Casi siempre va a acertar Ah, otro Electrode En este caso lo vamos a matar Queda acá Una piedra, Trueno Bien Objeto para evolucionar a Ibi en Shulteon y a Pikachu en Raichu Aunque No creo que nos necesite Acá no hay nada Y acá está Zapdos Pero aquí vamos a hacer una cosa Acá hay una piedra todavía escondida Bueno, acá está Zapdos Vamos a... ¿Cómo se hacía? Ahí guardé por las dudas Y vamos a taparlo Vamos a poner a Strader primero Usar esta cura total Para sacar la parálisis Y vamos Bueno, este pájaro también tiene el síndrome de Artic 1 Porque siempre dice Artic y no sé por qué Así que no importa, vamos a taparlo A ver Bueno, como siempre Debilitarlo hasta que quede poca vida Y dormirlo, paralizarlo Bueno, es que esto me va a sacar bastante Aguanta, aguanta, aguanta Bueno Otro, voy a... Ay, maldita sé Eh, bueno Vamos con Critic Y onda vuelta Me estoy abezgando Quiero que tire Onda Trueno Y me está tirando agilidad ¡Dale! Ahí está Como la habilidad de Critic es sincronía Le paso el estado que me provocó a mí A él También Así que está paralizado Bueno ¿Y ahora qué le tiro? Ahora Andea Si podemos hacerle algo de daño Eh... Bueno, no le saqué nada Seguí así, seguí así Fuerza, fuerza Baja Si le tiraría una hoja pirada Le sacaré algo No sé Bueno, me voy a arriesgar Genial Genial Ya es hora de las ulti a Val Aunque este bastardo es medio difícil de quedarse de una A ver ahora A ver ahora ¿En el Pokémon Platino? ¿En el Pokémon Platino? ¿En el Pokémon Platino son Pokémon esos que se te escapan? ¿Se te escapan? Más difícil todavía Encima tiene ese movimiento de Espiro que le recupera vida Es un dolor de huevo atarrarlo Pero bueno Cuando haga la guía del Platino ya lo verán Como haré Aunque seguramente me va a costar demasiado No, me mató de uno Mirá De una A ver Quedan 66 Así que Tengo palabra Casi tiraría la Master Ball Casi tiraría la Master Ball Esta madre que te parió Dios Pájaro del Demonio Me da bronca porque se hacen los duros y después Cuando los usas Se te hacen los giles No te hacen caso Pájaro del Demonio Dios Ya gasté más de 20 Estaba tan corto de plata Que tuve que vencer las proteínas El calcio Y todo Concha la logra Da Que necesito por menos 40 Para artículo Quedate Pobre Ay Dios ¿Por qué eso es tan difícil? Ay La concha De tu madre Dale Ni molte fue tan hijo de puta Me lo mató Me queda Me queda el wall Vos no le vas a hacer nada Su ataque de mierda Ni tu pico talado Ni tu Ni lo que sea que tenga No No me hizo nada No me hizo nada No me afecta Dale Ay Dios ¿Por qué no se deja Hijo de puta? A ver Uy Dios 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 Que pájaro del orto Creo que es la primera vez Que se me besiste tanto Bastardo Dale Te vas a morir La concha De tu madre Dale Dale Dios Me tengo que curar ahora Por culpa del hijo de puta Este Que uso Poción Que pájaro del orto Loco Me quedan Venía 63 Con PB100 Y ahora Gasté todo de vuelta Dios Quedate Joder Joder Puta Dios Concha De tu madre Tres veces Seguida Que La concha De la lora ¿Cuántas me quedan? Ay Dios A ver Mira lo que me hacen hacer Mira lo que me van a hacer hacer ¿Dónde mierda está? ¿No tengo que vivir? Bueno Uso este Si el pelotudo se usando agilidad Oh La concha Me van a hacer hacer todo el video Que pájaro Que pájaro de mierda Mira No La concha La lora Bueno gente El pájaro me toleo Así que Vea Paro acá Y me pongo de nuevo En la parte en la que hay que taparlo Así que Espérame un segundo Bueno Acá estamos de nuevo Ahí lo pude poner Bien débil Y lo paralice nuevamente Así que vamos a intentar Si esta vez se deja el bastardo Este Y tengo Setenta y siete Acuérdense Me hizo gastar Como más de cincuenta Ultrabales Se va a gastar El pájaro del orto Este Dios Que como lo odio Ya No La concha De tu madre Ya te dediqué Casi veinte minutos de video Hijo de puta ¿Por qué no se deja? Dios Tan importante Sos la concha De tu madre Ven ustedes Hace los tres cositos Y no se deja Se escapa Hijo de puta ¿Por qué no se deja? Ay dios Si lo pudiera matar Lo mataría Hijo de puta Que Ahí está Ahí está La concha De tu madre Paja del orto Hace bien Mi caja En la caja De la PC Todo el puto año Toda la puta guía Sería No No quiero poner el nombre El bastardo Este Listo Guardado ¿Hay algo acá? No hay nada Bueno Bueno gente Ahí está Después de un fail Que me haya teoleado El maldito pájaro amarillo Este Lo atrapamos Y lo tenemos Una Pokédex Y bueno Acá está Y bueno Vamos a ir ahora A Hacia Fucsia Curamos al equipo Vamos a ir acá Vamos a perder Con estos dos idiotas Sheldon Mejor sí Starryu Muerto Bueno Esto es Luta Marina 19 Fucsia Fucsia Y las espumas Bueno gente Vamos a dejar Este video acá Luego de Este video tan Molesto Sería Y en el próximo Capítulo Vamos a atrapar El tercer Pajaro legendario O ave Como quieran ustedes Articuno Así que Primero vamos a tener Seguramente Batallas contra Entrenadores Como lo que están Viendo ahí Que está el pedo Así que bueno En el próximo Vamos a ir Por el último legendario Y ya de ahí Nos vamos a pelear Contra Giovanni Por la última Medalla Para ir a la liga Pokémon Así que bueno Soy LordChavizar44 Espero que les haya gustado Y hasta luego Adiós Adiós Gracias.